Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que hoy vamos a empezar a ver algo un poquito distinto. Se supone que hoy ya está el resultado de las encuestas para ver quién es el representante de defensa del voto. En este caso el partido Morena, PT y Verde Ecologista ya sacaba la zozobra. Por un lado ya tenemos a Xochitl Gales que pues por más que vemos es una incongruencia pues totalmente del señor Claudio X. González y de la cúpula oligarca que los maneja. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia política y de gobernar tampoco. Entonces pues realmente el decir que me voy a llegar de los expertos pues eso me suena a lo que hizo Vicente Fox, a lo que hizo Calderón. Y realmente pues se terminó en un fracaso total. No tanto porque querían cambiar la historia de este país sino porque a final de cuentas su objetivo era enriquecerse. Es pagar los sabores y pues en este caso construir un emporio a base de vender todo y contar sesiones de todo. Entonces pues realmente esa opción que manejaría los conservadores y la ultraderecha pues en mi opinión pues no va a tener mi voto y pues no, no, ni creo que tenga el voto de muchas personas. ¿Por qué? Porque pues no se trata de poner una persona como payaso, como merolico, como para contrarrestar, para que haga todo lo que la cúpula de arriba quiera. Pero lo que sí es muy cierto y hay que empezar a ver en este país es exigirles a los candidatos y sobre todo al presidente que venga o presidenta. En este caso debe de cumplir que en este caso lo que urge es la reforma total al Poder Judicial Federal. En este caso también esos recursos, todas esas prestaciones que la obtienen realmente de los impuestos de toda la población. Y no se puede estar viviendo con una vida faraónica, mesiánica, un nivel de vida de emperador, de faraón, de señor feudal, de rey. Mientras la mayor parte de la población apenas se tiene para cubrir lo básico. Y no es populismo, sino simplemente debemos de tener un estado congruente y que se aplique realmente ese dinero a obras o en este caso a obra pública. O si no, cuestiones científicas, ¿no? Como esos recursos, pues inyectárselos a la Agencia Espacial Mexicana. Y empezar también nosotros a pensar de llegar a la luna con nuestros propios puentes, nuestra propia tecnología. Y empezar a utilizar y a también reclamar los recursos naturales que hay en el espacio. ¿Por qué? Porque un país que no tiene tecnología, que no tiene autosuficiencia y en este caso fortalecer un ejército que pueda defender los intereses de nuestra población y no ser un país, en este caso, con unas fuerzas armadas atrasadas y que realmente cualquier país pueda pasar por encima de nosotros por sus intereses y que nosotros no seamos capaces de defender nuestros propios intereses. También está la cuestión de la inseguridad pública. Y la inseguridad pública debe ser un rubro prioritario. ¿Por qué? Porque todos los mexicanos somos víctimas, en este caso, de asaltos, robos y del crimen. Entonces, una cosa es que sabemos que ir a denunciar a un ministerio público, ir ante un juez es nulo. ¿Por qué? Porque en primera lo que necesitamos es comer, lo que necesitamos es subsistir. Y esos trámites son pero engorrosos y siempre quedan tirados a la basura. Y en este caso, pues, quedará para la estadística, una estadística que, pues, también tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque también son, en este caso, manejados por ciertos intereses. Y, pues, las estadísticas nunca reflejan tampoco la realidad que vivimos todas las personas en la calle, en todas partes, ¿no? Pero ese es un rubro que tendrá que trabajarlo el siguiente sexenio, el siguiente presidente o presidenta. Y también, pues, la autosuficiencia económica. Un modelo económico que nos permita tener crecimiento y que tengamos y creamos las empresas estatales donde sean accionistas y empezar a vender, a salir fuera de México y atraer esas divisas como lo hacen los países desarrollados. En este caso, Estados Unidos, Canadá, todos los países europeos, los países asiáticos, China, Japón, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, en donde, pues, sus empresas, este, van y contribuyen al desarrollo de otros países, aprovechan los recursos naturales que hay y se traen el dinero a sus países de origen para transformarlo en tecnología. Entonces, eso es lo que nos hace falta. Queremos un Pemex que también salga a producir, salga a refinar al extranjero y también obtenga ganancias, al igual que se fue ahorita, nada más son las únicas empresas del Estado que nos quedan y, pues, están muy endeudadas. Entonces, pues, tenemos una tarea muy ardua. Y ya iniciando, como os digo, este ya septiembre, el mes de la patria, pues, van a pasar muchos eventos en la toma de posesión de Delfina Gómez Álvarez, la primera gobernadora de oposición en el Estado de México. Eso es histórico para que el Estado de México salga adelante, pues, en este caso, tiene que ponerse a la par forzosamente de la Ciudad de México. Entonces, pues, amigos y amigas, esto es titánico, la transformación y el enderezar este país para que seamos un país, pues, pero no nos va a llevar seis años como el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador que hizo cosas buenas, cosas malas, pero, a final de cuentas, pues, también las cosas malas que haya hecho, pues, también serán, este, analizadas, como también ha hecho cosas buenas, pero, pues, en este caso, una de las cosas que necesitamos empezar a caminar es, empezar a creer en nosotros mismos, los mexicanos, ¿para qué? Para que, pues, podamos nosotros crecer y podamos ser una potencia mundial y, sobre todo, el egoísmo, la envidia y el trabajar únicamente para nuestros intereses es lo que destruye. En este caso, pues, es el mexicano, es casi, casi, quieren ponerse vivos, quieren totalmente, en este caso, pues, pasar por encima de las voluntades de las gentes y, en este caso, no hay que dejar a los adultos mayores, en este caso, descomijados, ¿no? ¿Cuántos casos ha habido donde los adultos mayores, pues, este, son banqueados y, únicamente, pues, este, son, son objeto de, pues, en este caso, de, de fraudes y los despojan totalmente de todos sus bienes y lo que fueron, pues, totalmente ya son como niños. Entonces, este, la ley protege a los adultos mayores y, en este caso, hay que procurarlos y hay que darles cariño y afecto para que, de alguna manera, todo esto vaya caminando y pasen sus mejores días, sus mejores momentos en compañía de sus seres queridos. Y fíjense que ese tema de ser adulto, pues, a mí también ya, este, pues, ya me voy acercando a los 50 y, sobre todo, que, pues, van disminuyendo las capacidades y poco a poco, este, pues, vas pasando a esa edad en donde, pues, tienes que empezar a ver por tu futuro de qué vas a vivir, qué vas a hacer. Entonces, pues, hay que procurar a los adultos mayores y hay que empezar a hacer cosas inteligentes. Y, en este caso, parte de lo que es inteligente es también darle su lugar a nuestros adultos mayores, escucharlos, comprenderlos y, sobre todo, no dejarlos desamparados. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que, de alguna manera, nos procuraron, nos sacaron adelante y nos dieron, este, todo lo necesario para, pues, en este caso, ser lo que somos y nosotros, a su vez, lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestras familias y nuestros hijos lo van a hacer también con sus hijos y, pues, en este caso, también nos va a tocar cuidar muchos. Pues, bueno, amigos y amigas, este es el peatón analítico. Hoy, ya sabemos quién, entre Claudia Sheinbaum, Casa Ugol, Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, que es Casa Ugol, Claudia Sheinbaum, es Pardo, Dante Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y el güero Velasco Cuello, 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 y David Monreal, no se me olvida, David Monreal. Todos ellos, este, pertenecen a Morena, la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México y, de alguna manera, pues, están contendiendo por tener un escaño y tener algo. Y, en este caso, pues, ellos pueden trabajar en conjunto, hacer un gabinete para seguir la transformación de este país y hacer las reformas constitucionales que se requieren para que este país salga de la vida. Bueno, amigos y amigas, yo soy Peatón Analítico, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita cada vez que les llegue la notificación. Estamos en YouTube, Instagram, prescribes, like en Instagram, WhatsApp y demás redes sociales. Y hasta la próxima. Que tengan un bonito inicio de semana. Hasta luego.